Hoy una tragedia en Estados Unidos, más de 50 muertos de un hijo de puta que desde arriba un balcón empezó a tirar a trochimochi, una locura. Yo creo que si en Estados Unidos no empiezan a restringir la historia de... Pero no es la venta de armas, porque acá hay un error que también se maneja en la Argentina. El tema no es si a vos en una armería te venden un arma, sino a quién, cómo y cuándo. Estas armas, seguramente, que le vendieron a este nieto, eran ilegales, como la de los chorros. Acá se ataca el arma legal, pero no se ataca el arma ilegal. El mercado de las armas ilegales en la Argentina, le voy a explicar a la señora que el otro día me mandó a llamar, alguien que iba, supuestamente la semana pasada me iba a llamar y no me llamó. El mercado de las armas ilegales en la Argentina se acrecentó a un 2000% en la época de los militares. En los años 76 al 80, las armas se compraban como mierda. Es más, está el padre de un conocido conductor de Canal 11, que vendía armas, tenía una zapatería en San Isidro. Tenía una zapatería y vos ibas y decías, quiero como una ametralladora, te la traigo para mañana, te decía. Pero no mal, el tipo no era un delincuente. Había un mercado en los tiros federales de armas que cualquiera accedía a... Vos sabés, venén, porque laburaste de eso. Accedía a cualquier arma. De hecho, hoy se han comprado, y ahí han entrado en el mercado, miles de armas en la época de los Kirchner, vía el Renar. O sea, iban las viejas, entregaban 7, 8 armas que eran de la familia, y decían, yo no las quiero en casa porque si entran y se las llevan. Y el Renar, por una puerta las recibí y por el otro se volvía al circuito de los narcotraficantes. Pero no se olviden que detrás del Renar estaban los Lanata con doble T. Los Lanata con doble T eran los que denunciaron a la famosa, que era el Foca, ¿no? La Morsa. La Morsa. La Morsa, en Quilmes. Se sabe que entraban las falopas. Y esa cosa de la falopa. Hablando de la falopa, hay un juez que tiene el caso de la esfedrina, que le dijo a un amigo que tenía ganas de tomar un café conmigo y hablar. Me encantaría hablar para meterme bien al tanto por qué de la esfedrina no se habló nunca. Nunca más. No sé si, no me acuerdo, Silvina, no me acuerdo quién es, pero es un juez conocido. Pero no me acuerdo. Le dijo, tengo ganas de tomar un café con Babi y hablar del tema. Quiero saber quién frenó el tema de la esfedrina en la Argentina. Que de golpe aparecen dos tipos. Que después se fugan y cagan a tiro a dos policías. Que son dos sinvergüenzas que parecían Bonnie and Clyde. Que los agarran, los agarran vivos, los meten en cana y nunca más hablaron. ¿Quién le cerró la boca a esos tipos? Dos años. Hace dos años. Dos años que no se habló nunca más. De que entraron en cana de la esfedrina, de la morsa, de las vinculaciones de la morsa con la esfedrina. De cómo las armas del Renar volvían al circuito de la Fano. Dónde están las camionetas de Orbea, de Bersa, que se afanaron y nunca se supo dónde fueron a parar las armas. Decir que el laburo que está haciendo Vidal con Ritondo y Montenegro es tan prolijo. Que están desarmando, pero ¿sabés qué? Desarmando en el 1%. Todavía hay un 100%, 99% de la delincuencia que está armada hasta los dientes. Si vos te metés, Ritondo la vez pasada me mandó un video de cuando yo denuncié Villamelo, agarraron prófugos, agarraron armas. En todas las villas que se están metiendo, están sacando fierro, pero fierro pesado, ametralladoras. Cuando se robaron las ametralladoras de Salcón y las UCI de la Policía Federal que ahora están apareciendo dentro de las villas. Bueno, en la época de los militares del proceso. Cualquier milico sacaba una 45, una 9 adentro de un cuartel, la daban por afanar y te la vendían. Porque ellos eran unas lauchas, un cabo, un sargento, por mil pesos de ahora te vendía un arma y una caja de balas. Porque las afanaban del detalle. El circuito de las armas ha sido tan grande. Y también muchas armas que han tenido los montoneros, que han quedado dando vuelta en el circuito cuando a ellos los mataron o no sé qué cosa. Han quedado falas, ametralladoras, bombas, granadas. El depósito de muebles antiguos. Cualquier cosa que, claro. Hay autos todavía que están guardados en algunos garajes que en el baúl tienen cantidad de armas. Entonces, esas armas vuelven permanentemente al circuito. Lo mismo pasa en Estados Unidos. Acuérdense que de la Segunda Guerra Mundial los soldados se podían quedar con el fusil y la pistola. Y hablábamos de cientos de miles. Y también después de Vietnam los soldados se podían quedar y tener armas nada más que con la Green Card. En la Argentina no hace falta la Green Card ni hace falta un documento. Pero tampoco hacen falta las armerías. Porque las armerías te toman los datos, te hacen marcar los dedos, te piden certificado de conducta. Simplemente, si yo quiero comprar un arma hoy, no voy a una armería. Me voy a cualquier villa y digo, hoy necesito una Beretta 1270. Dicen, ahora no. Pero aguantá que le pido al de la Cava que me la traiga. Y en dos minutos tener la 1270 con los números limados para hacer cualquier operativo que se le ocurra. Entonces yo creo que esta historia, hay que contarla como es. Hay tipo, cuando hace seis años con Belén contamos el tema del alquiler de armas dentro de las villas. Me mandó a llamar a Garret para decirme que no le boludeces. Las armas se alquilaban. Es más, yo no estoy muerto y les voy a contar porque se le trabó el arma a Lucas Vázquez, que es el hijo de puta que está preso, porque me disparó el cuello y se le trabó la bala. ¿Por qué se le trabó la bala? Porque la bala eran dos Winchettes, una Orbea, unas fabricaciones militares y las pistolas de alta precisión se manejan con balas que te dicen, mira, esta pistola funciona con balas Luger para Bellium. Al boludo este se le trabó la bala y no le salió. Cuando volvió a cargar pasó lo que pasó. Pero la historia es que los tipos van y dicen, ¿qué querés? Dame una pistola 9, tengo un hecho, tomar la pistola 9. ¿Cuántas balas querés? Y dame 7, ¿cuántas es? Y porque van al porcentaje de lo robado. Y guay con que lo estafen al que le alquila las armas porque nunca más le vuelve a dar un arma. Entonces, si vos sos un pesado que hace blindaje, podés adquirir un M16, podés adquirir un FAL, podés adquirir un FAP, podés adquirir una ametralladora liviana. Y si sos un laucha de estos que andan robando por la calle, tenés un revólver Pásper de aluminio calibre 32 por 20 centavos. Pero la historia es que hay que atacar a los tipos que alquilan las armas para los... Y también hay tipos de Barrio Norte y tipos muy ricos que alquilan armas para los robados, que laburan de eso, que fueron armeros. Había una vez una armería que era de dos hermanos en Villa de Lina, que alquilaba armas, hacía silenciadores, por ejemplo. Los silenciadores se hacen con un montón de arandelas y, bueno, se hacen, se fabrican. También los armeros, hay muchos armeros truchos que dentro de su casa te reforman armas, te hacen de una pistola a una ametralladora. Incluso en los tiros federales, hay algunos tiros federales donde el armero del tiro federal te ofrece, se llama un mudo, un silenciador. ¿Querés un mudo? ¿Querés una metra? Entonces creo que hay que atacar eso, más que el RENAR preocuparse por hincharle los huevos sistemáticamente al tiro federal, a la gente que practica tiro deportivo, a la gente que tiene todo registrado, a la gente que tiene todo en orden, que es coleccionista, que es legal, que paga fortuna. Ahí es donde se equivoca la señora del RENAR. La señora del RENAR se equivoca en castigar a los que tienen todo en orden. Es como la policía, te para por la calle y te pide, mata el fuego, vete, ve, y por al lado pasa un poncho y no se dan cuenta porque no se dan cuenta. Entonces hay cantidad de autos ponchos, yo tenía una camioneta Bordeaux hace años que Pagano pidió la patente y había una igual en la plata llena de multa. Había una melliza de la mía en la plata circulando libremente. Entonces habría que atacar todas esas cosas en cambio de estar boludeando, pabeando y castigando como de costumbre al usuario que es legal. Yo estoy a favor de que todo el mundo si quiere tener armas, tenga armas. No tiene por qué estar nada más que armada la delincuencia. Todo el mundo si quiere tener un arma responsablemente, anotada en el RENAR, comprada en armería, es bárbaro. Lo que no estoy de acuerdo es que se castigue al usuario y se perdone a los chorros que están adentro de las villas, que tienen 48 armas, y que normalmente cada vez que la policía incautaba un arma de los delincuentes, a la noche el cabo la estaba vendiendo de nuevo adentro de la misma villa para que se vuelva a robar. Este es el circuito de las armas clandestinas de la Argentina que habría que investigar y no se investiga. Este es el circuito del arma que nunca muere, que nunca se destruye. Y las armas que se destruyen fueron, durante el gobierno de Scioli, armas de mierda obsoletas y que no servían. Pero las muy buenas armas han pertenecido a algunos ministros, a algunos ministerios, y han hecho excelentes negocios en el tráfico. Yo cuento esto porque me jode la hipocresía de las armas, porque parece que el daño del arma está en la armería. Es una armería que vende... No, boludo, hay cantidad de tipos que tienen 2.000 armas dentro de la casa, las alquilan para afanar, las venden, en el circuito... Y acá dicen, no, no, hay que ver el Renar. No, ¿qué Renar? Hay que ver la cantidad de armas que el gobierno anterior sacó. Es más, en un momento, no me consta, se dijo que las armas que se habían afanado del Renar era para armar a la cámpora. Y se dijo también que las armas que se fueron del Renar las tenía el negro este, ¿cómo se llama? Delía, para barro de pie. Hay que investigar si barro de pie, y hay que investigar si la cámpora en algún lugar está armada, o tiene armas escondidas, o qué pasa. Hay que averiguar, porque se comentó mucho. Pero bueno, no sé si es cierto, pero de ser cierto, hay que investigar si están armados y dónde las tienen. Con Nilda Garré en el Ministerio de Defensa es muy probable. Que haya habido armas dentro de la cámpora, y armas dentro del barrio de pie, y armas dentro de estos grupos. Con Nilda Garré, que sabía el manejo por montonera, por delincuente, es muy probable que se haya permitido que algunos grupos, con la excusa de ser grupos armados, grupos para defender la democracia, entre comillas, que haya mucho trucho con armas. Esto también el Ministerio de Defensa de Bullrich tenía que estar investigándolo.